Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de Walgreens para esta semana, 6-7 al 7-13, tome nota de las transacciones que vamos a hacer, pero antes yo quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal y muchas gracias a todas las que me siguen, sean bienvenidos a este canal de Casa y Familia TV y recuerde visitarnos en nuestra página Casa y Familia TV.com, aquí abajo de este video voy a dejar el link para que pase directamente a nuestra página, ahí tenemos mucha información para todas las nuevas, así que muchas gracias por todo y vamos a empezar con nuestras transacciones aquí en Walgreens, no hay mucho en Walgreens, esta semana está bien, y además no se ve muy bien, pero bueno, vamos a comprar aquí en la primera transacción, 3 sodas, de esta marca de 7 UP, estos están a 88 centavos cada uno, vamos a comprar 3 porque es límite de 3, sería un total de 2.64 y aquí vamos a usar 3 cupones de 75 centavos que salió el 6.9 en el Smart Source, después de los cupones pagaríamos 39 centavos por 3 sodas y aquí vamos a comprar otros productos, así que vamos para abajo, vamos a ver los productos que vamos a comprar, no hay mucho, nada más vamos a hacer dos transacciones aquí en Walgreens, así que vamos más abajo, vamos a comprar los productos de Cres, creo que está más abajo, vamos más abajo, más abajo, no lo veo, pero bueno vamos, aquí están, estos están a 2.99, vamos a comprar el enjuague bucal y vamos a meter un cupón de 75 centavos que sale para esta semana, 7.7 en el P&G, después del cupón pagaríamos 2.24 y nos regresan una Catalina de 1.25 y aquí también vamos a meter un producto que nos sale totalmente gratis, creo que quedó aquí arriba, así que vamos a verlo, es lo único que nos sale gratis, aquí está este producto de Müller, algo así, que está 6.99 y nos regresan 6.99, eso va a ser nuestra primera transacción, va a ser un total de 9.62, pero si usted tiene Catalinas de la semana pasada aquí lo puede usar para que pague más menos de su bolsa, y si no pues va a empezar con 9.62 y nos regresan 8.24, creo que no está nada malo y con eso nos vamos a la segunda transacción, en la segunda transacción vamos a comprar otros productos, así que vamos para arriba, más arriba, casi no se ve muy bien, pero bueno, aquí vamos a comprar los productos de Colgate, aquí comprar 10 dólares y acumulamos 5.000 puntos, aquí vamos a comprar el enjuague bucal que está 7.99 por 2 serían 15.98 y vamos a meter 2 cupones de 2 dólares cada uno que lo va a printear en cupos.com, después de los cupones pagaríamos 11.98 y acumulamos 5.000 puntos, y también vamos a comprar este producto de Shave de la marca EOS, están a 2 por 6, para esto no hay cupones, pero generamos 3.000 puntos en la compra de 2, bueno entonces aquí pues vamos a meter otros productos, creo que está aquí arriba el Herbal Essence, aquí vamos a comprar 2 productos de Herbal Essence, están a 2 por 6 y vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de 2 que sale para esta semana, 7.7 en el PNG, después del cupón pagaríamos 1 dólar, esto va a ser nuestra segunda transacción, va a ser un total de 18 dólares con 98 centavos, pero vamos a meter los 8 dólares con 24 centavos en Catalina de la primera transacción, nuestro total a pagar aquí va a ser 10 dólares con 74 centavos y acumulamos 8.000 puntos, eso va a ser todo aquí en Walgreens, no hay mucho así que usted puede visitar Walgreens para esta semana y si no pues lo puede dejar para la próxima semana, eso va a ser todo y pues usted lo puede acomodar dependiendo de los productos que usted quiera comprar y de los cupones que usted quiera usar, esto nada más son ideas para que veamos que especiales hay en esta semana, recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte, eso va a ser todo, muchas gracias por vernos, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video, hasta pronto.